Máquina de oscilador de ondas múltiples de Tesla y la Kosky Las células del cuerpo tienen una frecuencia de resonancia concreta que varía según el tipo de célula. La frecuencia de una célula es particular, no varía, aunque sí se puede variar su amplitud, es decir, la magnitud de su oscilación u ondas. En otras palabras, los hercios no varían, pero la longitud, o sea, la amplitud de las ondas, pueden ser más o menos grandes. En un cuerpo sano, la amplitud de la frecuencia de resonancia de sus células está en un estado óptimo, su estado natural. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esa amplitud disminuye a causa de la mala alimentación, la contaminación, el estrés, las ondas nocivas de los aparatos electrónicos e incluso las vibraciones negativas producidas en nuestra sociedad. Cuando la amplitud de la vibración o frecuencia de resonancia de la célula disminuye, las toxinas pueden acumularse en el cuerpo y éste pierde vitalidad. Su sistema inmunológico se debilita, siendo menos capaz de neutralizar a los patógenos. Y se pueden desarrollar enfermedades. Nikola Tesla, el famoso inventor que aportó la teoría de las corrientes alternas, investigó y estableció las similitudes entre el funcionamiento de la electricidad y el del cuerpo humano. El científico ruso George Lakovsky, basándose en las investigaciones de Tesla, demostró que las células del cuerpo vibran bajo el estímulo de ondas electromagnéticas. De esta forma, inventó el oscilador de ondas múltiples, para devolver a las células la amplitud de la vibración óptima.